Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Y para no hacerlos esperar más, vamos a tener nuestra primer charla del día de la mano de Leo Di Nucci, que es Regional CIO y COO de Falabella Financiero, donde está cambiando la forma de trabajar, básicamente. Un aplauso. Nada. Crack de todo, metodologías Agilés, transformación organizacional. Así que hay que prenderle el micrófono, por supuesto. Pero, mientras tanto, nada. Bienvenido, gracias, fanático de las novelas de historia. Así es. Muy bien. Así que, bien, te encanta investigar y seguro que te encanta transformar organizaciones. Así que, bueno, bienvenido. Un aplauso para Leo. Muchas gracias a ustedes. Feliz NERDEARLA. Se escucha bien, ¿no? Porque ahí estuvimos cambiando los micrófonos. Bueno, hoy le vengo a hablar de cómo evolucionar hacia un banco digital. Un título medio pretencioso, porque en realidad lo que vengo a contar es un poco nuestra historia, ¿no? O sea, yo siempre digo que no existe una receta como de un libro así de cocina, sino que es como más la receta de la abuela. Lo primero que les quería contar es cómo visualizamos nosotros lo que es la transformación digital. Me pasé. Ahí vamos, para atrás. Ahí está. La transformación digital, obviamente, es una transformación del negocio. Entonces, por eso para nosotros el negocio está en el centro. Pero algo importante que fuimos descubriendo durante todo este camino que venimos transformándonos es que la transformación digital va tanto de la mano de la transformación tecnológica como de la transformación cultural. Y lo que va sucediendo, por lo menos lo que nosotros vemos, es que avanza una y empieza a colisionar con la otra. Y cuando avanza la cultural, empieza a colisionar con la tecnológica. Entonces, como que, por eso yo lo dibujé como que dos flechas que se retroalimentan y entre las dos apunta a la transformación digital. Yo, obviamente, le estoy hablando de una empresa que se está transformando, no de una empresa que nace digital, que tiene otros desafíos distintos a los nuestros. Lo primero que le quiero hablar es un poco de qué es el negocio de Falabella. Falabella es un holding bastante grande en toda la región. Acá ustedes lo conocerán por las tiendas que ya, lamentablemente, se cerraron. Pero tenemos fuerte presencia en todo lo que es la región andina y en México y con algunos negocios en Brasil. Nosotros, yo represento al Banco Falabella, mejor dicho, a la parte financiera, que nuclea lo que es Banco Falabella Chile, Colombia, Perú, una emisora de tarjeta que tenemos en México y seguro Falabella, que es un broker. A su vez, existen otros negocios que son todo lo que es Sodimac, que es toda la parte de Home Center, las tiendas Falabella que se conocían acá, y lo que es Mall Plaza y un supermercado que existe en Perú y en Chile que es Totus. Hay una serie de datos anecdóticos de cuántos somos y nosotros, como somos una pieza muy importante dentro del ecosistema que se definió. Entonces, ¿qué fue lo que fue sucediendo desde ya hace bastantes años, ya hace 20 años que empezamos? El negocio se fue transformando. Nosotros empezamos básicamente como una financiera, como la financiera que ustedes conocen acá, una financiera chica que daba crédito de consumo. Y después fuimos avanzando, nos fuimos transformando, empezamos a decidir hacer un banco regional con apertura en distintos países y ahí nos definimos como un banco físico con presencia digital. Y lo que empezamos a hacer es, ok, empezamos a meter algunos canales digitales como se conoce, pero todavía no sucedía la verdadera transformación que es lo que nosotros llamamos. Y hoy ya dentro parte del ecosistema Falabella ya nos reconocemos como un banco digital con presencia física. Ya ven que lo que hicimos fue cambiar el orden, ¿no? Y ahora les voy a contar por qué. ¿Y qué fue lo que fue pasando mientras sucedía esa transformación del negocio? Y por eso arranqué al revés, para contarles primero las transformaciones del negocio. Lo que fue pasando es que decidimos regionalizar y tener una mirada de la tecnología en forma regional. ¿Qué significaba esto? Acá les pongo algunos ejemplos. Esto significaba que la columna vertebral de los sistemas que fundamentaban al negocio se iban a manejar en forma regional y única. Antiguamente nosotros teníamos distintos cores, que si bien a veces eran la misma versión, habían sido muy customizados al país y no había sinergia, digamos, a nivel regional. Y lo que se definió es decir, ok, listo, vamos a definir cuáles van a ser aquellos sistemas que van a estar como la columna vertebral y lo vamos a manejar todo centralizado, o mejor dicho, todo regionalizado. Y lo que pasó es que el negocio se fue transformando del año 2015, ahí ven la cantidad de países donde nosotros fuimos haciendo todo esto en paralelo. De hecho, yo me unía al grupo en el 2016 y cuando me contaban esto yo decía, estos pides están locos, ¿cómo van a cambiar el core de tarjeta, el core bancario, el motor de riesgo? Se fue haciendo todo en paralelo. Y a su vez querían apalancar todo lo que eran los canales digitales. Entonces, ¿cómo podías hacer una transformación tecnológica? Tan grande y a su vez apalancar los canales digitales. Lo que fue sucediendo es que nosotros cambiamos el core de bancario, el core de tarjeta, motor de riesgo, que es básicamente para los que no usen el negocio financiero, es el cerebro en el cual uno determina si puede prestar o no una persona, por todas las políticas de riesgo que aplica. Motor de fraude, que es clave para todo lo que es la transaccionalidad. Si no tenés un buen ataje en el fraude, todo lo que metés por arriba en ganancia, digamos en captura de negocio, se te va, pero muy rápidamente. Y obviamente los canales digitales, que es lo que te conecta con los clientes. Y lo que fue sucediendo, que si bien metíamos todas estas piezas, todavía no habíamos hecho la transformación, digamos, más cultural del punto de vista de la forma de trabajo. Había algunos intentos, pero como empresa no habíamos decidido, digamos desde la estructura, desde la cabeza del número uno, ok, listo, vamos a empezar a trabajar de otra forma distinta. En el año 2017, empezamos con lo que le decimos el hito de la transformación cultural. No significa que antes no sucedieran cosas, porque habían un montón de cosas, pero como que fue mucho más estructurado y mucho más comprado por todos, digamos, por todos los niveles de la compañía. Y lo que sucedió es que se creó la Digital Factory. De hecho, yo recaté este logo, que si lo ven, es bastante viejo, porque dice ahí abajo una nueva forma de trabajar. Que lo dice ahí abajo y lo dice adrede. Si bien hablaba, acá lo que se hizo fue nuclear todo la visión de canales digitales bajo una única unidad. Pero si bien lo que transmitíamos era que queríamos trabajar de forma distinta. No transmitíamos tanto de lo que queríamos hacer la tecnología, porque queríamos hacer justamente el cambio cultural. manejábamos los proyectos bien estilo estructurado, bien con la GAN, y acá queríamos empezar a manejar de otra manera con otro tipo de metodologías. Y lo que fue sucediendo es que obviamente empezamos a impulsar una nueva forma de trabajo. Primero fue en una unidad, que le dijimos la Digital Factory, y esto después se fue como, yo le digo, como el proceso de evangelización. Uno empieza a contar y empieza a ver cómo va transitando la cosa. Yo siempre conto una anécdota que habíamos ido a un directorio, a un board, y le dijimos que íbamos a hacer esto en seis sprints, y nos dijeron que era imposible, que no podíamos poner las cosas en sprint, que necesitaba una GAN. Entonces, con Mati Aranguren, que fuimos los que estuvimos al principio, hicimos una GAN, y le pusimos sprint uno, sprint dos, sprint tres, sprint cuatro, sprint seis, fuimos y nos dijeron check. Eso es un cambio justamente de la cultura, o sea, estamos diciendo lo mismo, pero expresado de otra manera, y fue necesario para empezar a transitar. Y lo que pasó, ya que hace tres años, una anécdota cortita, nuestro jefe nos dice, tenemos que ir más rápido en el desarrollo. Y una chica que trabaja con nosotros, que ahora está en falabella.com, Alicia le dice, ¿y por qué? Porque quiero ser un banco digital. Pero pará, el banco digital no tiene solamente que ver con el desarrollo. Y aparte, ¿por qué querés ser un banco digital? Se está medio cortando, creo. Y básicamente, lo que hicimos fuimos a empezar a estudiar justamente los bancos digitales. Y lo que vimos es que tienen esto, tienen un NPS altísimo, miren Newbank con un 90% de NPS, o sea, los clientes de Newbank viven felices. Recuerden que todos los bancos digitales nacieron justamente después de la crisis de Lehman Brothers, que fue cuando los bancos allá por el 2008 pasó a la crisis mundial, para aquellos que son tan viejos como yo. Y lo que pasó es que la gente, el consumidor, empezó a odiar a los bancos en cierta forma porque se habían quedado con la plata y todo ese discurso. Entonces, ahí aparecieron los bancos digitales. Y después empezó, miren lo que es el crecimiento, la cantidad de clientes, miren cómo se dispara Newbank en meses y lo mismo con respecto al valor y a los clientes. Entonces nosotros decimos, nosotros queremos hacer esto. Y lo que sucedió fue que dijimos, pero pará, esto no va solamente de tecnología. Los bancos digitales tienen otro branding, tienen otro producto, le hablan al cliente de otra manera, privilegian mucho la experiencia y la atención, se organizan de otra manera. Y ahí agarramos y dijimos, bueno, pará, si los bancos digitales hacen eso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Recuerden que yo les estoy hablando a nivel regional, no les estoy hablando solamente de Chile, porque todo esto cuando yo menciono banco digital me refiero a Chile, Perú, Colombia principalmente, México con su emisora de tarjeta y seguros. Y definimos cinco pilares o cinco dimensiones. Primero es tener productos simples. Los bancos digitales tienen productos muy simples, no son productos complicados, la letra chica no existe prácticamente. La experiencia, la experiencia mobile first, hay bancos que solamente tienen un canal móvil y no tienen ninguna otra opción. Lo segundo, lo tercero, el branding. Los bancos abran, si buscan ciertas publicidades de Newbank, ven que son como muy hasta rebeldes o constatarios, digamos, del sistema. Lo cuarto es la organización. Se organizan en células multidisciplinarias y ya no solo a nivel de tecnología, sino en lo que es riesgo, en toda la organización completa de lo que involucra un banco, comercial, etc. Y obviamente lo que es la tecnología y los datos porque lo que hacen es construyen plataformas. Y ahí empezamos, ya veníamos de hace un tiempo, pero ahí le dimos fuerza a esto de virar, de hacer proyectos a empezar a construir productos. Los bancos tradicionales somos muy buenos haciendo proyectos. Cuando el proyecto termina, le decimos a la gente chau y el producto lo mantiene, vaya a saber uno cuando alguien pide algo. Y eso es un cambio de mindset muy, muy grande. Y lo que fue pasando es que dijimos, ok, listo, entonces aplicamos unos principios de Business Agility, que es un programa que se definió en todo el grupo, y definimos detrás de eso los goals. Nosotros antes usábamos metodología de OKR, ahora usamos una que se llama Lean Value Tree. No la conozco tanto, así que la estoy aprendiendo porque yo conocía más de OKR, pero más o menos el principio es el mismo. El principio es liberar el potencial de los equipos, setear los goals y nos vemos dentro de un tiempo, tres, cuatro meses o que fijemos, a ver cómo le estamos pegando. Definimos los goals, organizamos los portafolios y dentro de los portafolios terminamos organizando células interdisciplinarias, ya no solo de tecnología y comercial, sino con... Se cortó. No, ahí está. Ya no solo de tecnología y comercial, sino con todos los perfiles necesarios para que ese equipo trabaje lo más independiente posible. Si necesitan perfiles de fraude porque tienen que hacer un journey en el cual hay que controlar el fraude, hay una persona que trabaja junto a ese equipo. Y detrás de eso, acá les cuento un poco cómo fue que nos estamos organizando. Esto es algo que terminó de madurar ahora. Y básicamente definimos como dos tipos de células. Lo que le decimos las células de experiencia, que son células orientadas netamente al desarrollo del producto digital y de la plataforma. Ahí ven, o sea, tenemos, esto es un ejemplo, que tenemos gente de API, de analistas, TLS, Business Analyst, etc. Y después definimos las células operacionales. Las células operacionales son aquellos que se dedican a explotar la plataforma tecnológica. Ejemplo, hemos creado un journey de apertura de tarjeta 100% digital donde uno entra y al final obtiene una tarjeta de crédito con PAN, con todo el número completo, se baja la aplicación y la puede utilizar. Es más, si tiene un teléfono con Tab and Pay, Chile es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica con POS, con lo que se llama el contactless, con lo cual uno lo puede usar directamente y ahora en breve está llegando Apple Pay, con lo cual ni necesitas el plástico. Pero, ¿qué pasa? Pero después hay una célula operacional que es la que se dedica a explotar la derivación de ese flujo. Entonces, dividimos como claramente la construcción de la plataforma tecnológica y la explotación de esa plataforma tecnológica. Y después, transversal a todo eso, obviamente hay comunidades de práctica. Acá hay algunas de ejemplos como DevOps, producción, etcétera, ciberseguridad, pero hay muchas más comunidades de práctica, ciberseguridad, etcétera. Esto también fue medio de una controversia porque en algún tiempo van a encontrar la literatura que te dice, no, pero todos los equipos tienen que estar juntos, incluso los que explotan. Nosotros, esto la verdad que nos funcionó bastante porque lo que dijimos es que si no la célula quedaba muy grande y además es como que a cada célula, a cada equipo le dimos el foco que tenía que tener. Y la verdad que nos ha funcionado muy bien y ahora les voy a mostrar algunos numeritos más de negocio. Y obviamente lo que terminamos haciendo es alinear nuestra arquitectura a esa estrategia. O sea, alineamos la tecnología a lo que era la parte de la estrategia. Entonces, si ven de este lado, yo dibujé así, tal vez más brutamente o burdamente, todo lo que es nuestra arquitectura con todos nuestros canales o nuestros onboarding digital, la plataforma comercial, el sitio público. Lía y Parlo son nuestros chatbots. Lía es el que atiende, Parlo es el que usa el ejecutivo. Y del otro lado, como vemos, tenemos toda la célula de experiencia, que son los portafolios, con equipos que tienen adentro las que se llaman los equipos de servicio. O sea, dentro de la célula de consultas y pagos, tenemos gente que desarrolla API. También tenemos tecnología legada como Middleware, que la estamos migrando, y también está ahí adentro. Y entre ellos se evalúan en qué momento deciden o no cambiar o migrar de acuerdo a si la API que se está produciendo en otro equipo está madura o no. Y lo mismo con las plataformas core. Esto que se llama switch es un switch transaccional. En los bancos es muy importante porque es por donde pasan todas las transacciones financieras. Y cuando se combina todo eso, cuando vos combinás una organización donde la cultura ya empieza a cambiar y empieza a entender que no tengo que microcontrolar al equipo, sino lo que tengo que hacer es setear un gol y dejar al equipo que funcione, pero además dejarlo que funcione y no abandonarlo, sino que como liderazgo decir, bueno, pará, yo le tengo que dotar a ese equipo, ¿qué necesitas? Y mirá, necesito gente de riesgo, necesito gente de media, necesito gente de marketing, necesito gente comercial. Y cuando empezás a setear eso, lo que empieza a pasar es que la plataforma de tecnología te empieza a dar y empieza a pasar esto que le quería mostrar. Este es un ejemplo de un flujo de apertura de cuentas de orden de 100% digital. Y lo que nosotros vimos es esto. Lo que empezó a pasar cuando empezamos a combinar esta visión que yo le decía de equipos que trabajan autónomos con todos los perfiles necesarios una plataforma tecnológica que iba evolucionando constantemente, esto empezó a volar y empezaron a crecer esos números en forma bruta. También nos trajo bastante dolor, porque las plataformas empezaron a crujir especialmente abajo. Después empezamos a lanzar cada vez más experiencias donde nos apuntamos mucho a todo lo que es Mobile First y lo que empezó a pasar estos son algunos números de negocio, o sea, la apertura, la multiplicamos, la crecimos un 57%, el crecimiento de cuenta corriente que fue uno de nuestros éxitos, crecimos un 142% a nivel regional y empieza a pasar que la misma plataforma tecnológica empiezan a surgir ideas de los equipos que les voy a contar brevemente, que la empezás a utilizar para varias cosas. Un ejemplo es, nosotros teníamos este journey 100% digital y colgado en nuestra web, entonces derivamos tráfico de Google o de distintas páginas a través de AdWord o de publicidad, etc., hacia ese flujo. Y eso fue, en la pandemia obviamente nos salvó el tener ese flujo activo porque le empezamos a meter con todo, pero después cuando se empezó a abrir empezó a volver el flujo de clientes a la tienda y ahí se vio una caída porque ya la gente no estaba encerrada y apareció un concepto que salió comercial que le llaman Fisital y básicamente lo que se hizo fue que se puso un QR en muchas partes y a través de obviamente incentivar al cliente, el cliente escanea y lleva el mismo journey digital. Ese es un ejemplo de como con una plataforma digital y tecnológica vos podés empezar a apalancarla en todos los lugares que obviamente se te ocurra y te dé la oportunidad. ¿Y en qué estamos ahora? Para ir ya redondeando tenemos como dos visiones acá. Primero estamos en un proceso de cómo agilizamos este trabajo de los portafolios. O sea, cómo le damos cada vez más capacidades. Nosotros como todo banco somos regulados. Tenés que cumplir cosas de riesgo operacional incluso de los abogados. Entonces, ¿cómo empezamos a que esta célula y estos portafolios sean lo más autónomo posible para que estos números que ustedes veían antes empiecen a explotar cada vez más y lleguemos más a los números que veían en principio de cómo se movía un banco digital? Después, por otro lado, es cómo transformamos la estructura. Esto requiere justamente transformar la estructura. Nosotros ahora estamos virando en todos los negocios a trabajos en célula y en células como le mostraba antes, en células operacionales. Ya esto de que las células solamente a nivel de tecnología con algunos perfiles comerciales ya lo abandonamos y estamos incluso trabajando en todas las áreas así. Y cuando estoy hablando en todo, lo hablo de Colombia, Chile, Perú, en toda la región estamos moviendo a eso. Obviamente hay una fricción ahí bastante del punto de vista cultural. Después, ¿cómo potenciamos la experiencia del cliente? ¿Cómo tenemos muchos quiebres de procesos? Obviamente, cuando uno empieza a armar el proceso, siempre arma el proceso feliz y a veces el cliente no se va por el proceso feliz y ahí en vez de hacerlo digital lo terminamos haciendo físico y lo obligamos a ir a la sucursal. Esto lo descubrimos a medida que los números nos fueron volando porque obviamente se nos llenaba más la sucursal y no entendíamos por qué hasta que analizamos y tenemos que justamente potenciar lo que es la experiencia del cliente. Y después, algo muy importante en estos tiempos que el riesgo lamentablemente ha subido mucho en la región es cómo digitalizamos la cobranza. Pero yendo al punto de vista de la tecnología, lo que logramos hacer es introducir el concepto de producto y nosotros creamos lo que se llaman portafolios o equipos de habilitadores y de tecnología. Son equipos que están constantemente evolucionando las plataformas tecnológicas. Logramos hacer que como organización entendamos esto de que no podemos hacer un proyecto, queda la tecnología ahí y nos vamos y cuando lo tenga que evolucionar vaya a saber Dios quien lo evoluciona. Logramos hacer eso y hoy tenemos equipos trabajando y pensando en cómo nuestra plataforma va mejorando. Entonces, algunas de las cosas que se hicieron, solo para mencionar, estamos matando nuestro viejo y querido Oracle Service Bus, que muchos bancos han empezado con eso, nosotros ya estamos mirando en Noapi, aún pensando en un modelo de Open Banking, en Chile se está regulando. Estamos moviendo desde que los bancos funcionan todavía, los bancos con mucho batch, mucho proceso que corre durante la noche, nos estamos moviendo a una arquitectura de streaming de datos, usamos Kafka, este ejemplo yo puse el autorizador transaccional porque la utilización interseccional es un programa en RPG que corre sobre una S400 y teníamos que conectar un Kafka y los chicos lo que terminan haciendo, un equipo excelente técnico, es armar como una partición separada dentro de la misma máquina donde uno puede correr, no puede correr Java y lo que terminan haciendo es conectar el Kafka y entonces esto nos permite que toda la transacción financiera que pasa de nuestro banco sea puliada al streamer y la podemos usar por ejemplo para temas de fraude porque la transacción va en línea al motor de fraude pero también tenemos para temas de experiencia si nosotros detectamos por ejemplo un ejemplo cortito el cliente pasa la tarjeta y la tarjeta rebota porque puso no sé en Chile se usa lo que es el pin para habilitar una transacción automáticamente le mandamos un push a la app donde le dice alguno de tus datos es incorrecto entonces acá les cuento un poco de cómo un equipo termina de combinar tecnología vieja con tecnología nueva después varios ejemplos más me corre el tiempito así que me voy a apurar a nivel de datos framework de extracción de cliente a nivel de plataforma nos estamos moviendo mucho sobre Kubernetes y en proyectos futuros estamos con Machine Learning y para finalizar importante es qué hemos aprendido lo primero es como les fui contando es que definimos una visión clara del banco que queríamos usar y alineamos a los equipos detrás de lo que era el goals o sea el objetivo y lo que se llama MOSS que es el measure of access o sea cómo vamos a medir el objetivo de eso lo segundo es organizar a los equipos en células multidisciplinarias o sea con todos los perfiles contenidos y lo más autónomos posible desarrollar y evolucionar constantemente nuestra plataforma de ágil nuestra plataforma para tener una metodología ágil de desarrollo que fue lo que les conté y lo más importante que para mí es el camino de mayor aprendizaje es incrementar la densidad de talento el ejemplo que yo les conté del switch es justamente porque tenemos el talento adecuado así que tenemos un equipo de ingeniería muy muy bueno que está constantemente desafiando el status quo donde estamos y está constantemente evolucionando nuestra plataforma para lograr los objetivos de negocio que les mostré antes así que bueno ahora vamos a preguntas muchas gracias por el tiempo ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hola ¿qué tal? Hola quería preguntar cómo manejan las diferentes funcionalidades que cada país tiene teniendo un solo sistema dado que está bueno tener un solo sistema que haga todo pero siempre en todos los países necesitas algo particular mira siéndote honesto tenemos bastante problema con eso obviamente nosotros tenemos el core que es único pero después tenés las particularidades lo primero para mí es una definición de producto regional siempre te pasa que a veces no es que acá en tal país es distinto y ahí hay que entender un poco si es distinto porque tratamos de mantenernos que la única distinción que aceptamos entre comillas es legal obviamente no tenés salida que es una regulación o práctica de mercado es que todos los bancos hacen esto y es la forma en la cual se vende tal producto si yo hago lo contrario no vendo nada a nivel tecnológico cómo lo manejamos justo está allí yo al lado tuyo que es el que se encarga de las APIs así que él es el que justamente se encarga porque la semana pasada estuvimos hablando de eso él es el que se encarga justamente de traducir a nivel de los canales justamente cómo tienen que hablar en una única forma yo pasé muy rápido pero los chicos inventaron una capa que creo que si mal no recuerdo se llama ujura o algo así yo no soy fanático de Star Trek pero le pusieron eso por Star Trek que justamente hace esa traducción que vos decís porque al tener productos distintos productos no al tener particulares distintos y sabores distintos lo que tratamos de hacer es que la abstracción esté en la capa del medio y que no llegue a los canales antiguamente lo teníamos en los canales y nos traía muchísimos dolores ¿alguna pregunta más? aprovechen que es el momento voy para allá ¿no quieren? la pregunta no era se están diciendo ah, listo ¿ninguna otra pregunta? pregunta por ahí ay, perdón no te había visto gracias todos esos equipos que tienen así ¿existe comunicación entre ellos? ¿qué herramientas de comunicación utilizan? no sé Slack, Teams algo de eso algo que permita esa comunicación global sí utilizamos Slack bueno Teams para lo que es vídeo generalmente utilizamos Slack utilizamos Shira utilizamos Confluent para documentación y después todas las herramientas técnicas que se te ocurra después lo que también aprendimos es que la herramienta no te soluciona la comunicación la herramienta más lo que te soluciona es el más el afirmar la comunicación lo que sí existen son muchas comunidades de práctica que se juntan constantemente sin ir más lejos hubo una reunión hace un par de días entre todo el equipo de data con todo el equipo de la parte digital para entender cómo trabajar mejor y se plantearon los dolores después obviamente eso se plasma en las herramientas que te decís y se comunica pero para solucionar la comunicación creemos que es mejor las comunidades de prácticas bueno tenemos dos preguntas más por acá hola buenas mira hace un par de semanas creo que fue hace dos o tres semanas Falabella presentó problemas el banco Falabella entregando sus productos o mostrando sus productos uno no podía acceder al banco entonces la pregunta es ¿qué realmente falló? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué no podíamos acceder a ver nuestras tarjetas? sí en realidad la tarjeta no fue la parte de las cuentas y lo que falló es un componente de una red en un data center eso fue lo que falló yo no soy experto en red lo que me dijeron que falló fue un leaf y eso no te producía entrar por eso nosotros no te permitía entrar por eso nosotros estamos justamente moviendo toda la tecnología a lo que es cloud para dejar de tener esos problemas internos de redes que son parte del componente clave lo que falló fue simplemente una pieza de hardware y eso nos trajo la mala experiencia que vos mencionas y que nos pegó bastante hola buen día soy Brian hola hola sí cuando hablamos de Falabella hablamos del centro comercial ¿no? Falabella es un holding que como dije al principio te agrupa lo que es el centro comercial es una de las unidades que es lo que se llama Falabella Retail después tenés Home Center que es lo que le decimos mejoramiento del hogar después tenés otro holding digamos otra unidad importante que es toda la parte de supermercados y lo que yo hablo en particular es Falabella Financiero que es la parte de los bancos pero todo está nucleado bajo el mismo paraguas digamos si querés decirle de un holding ¿no? mi pregunta iba por el lado desde que acá en Argentina cerró bueno justamente toda la parte comercial pero la financiera tuvo una reinversión reinvención nosotros acá en Argentina lo que hicimos toda la parte de tarjetas fue una venta al Banco Columbia de hecho salió público eso así que lo puedo hablar sin ningún problema se compró la cartera para nosotros una cartera chica porque una cartera de 500.000 nosotros tenemos algo más de 6 millones de tarjetas activas en toda la región poco menos de 500.000 y lo que sí tenemos nosotros acá es una fábrica importante de desarrollo que es justamente para nuestra billetera digital que es a nivel regional que se llama Spey en Chile y tenemos eso sí mantuvimos porque creemos justamente en el talento que existe en la región y especialmente acá en Argentina de hecho tenemos muchos equipos acá también de gente que trabaja para nosotros a nivel regional perdón que me está pegando un foco así que me voy a correr un poco hola ¿qué tal? iba a consultar un tema que se me vino a la mente con el tema este de transformar todo en digital para darte un caso de ejemplo yo hace unos años tuve un problema con Paypal fui a preguntar a un banco acerca de esto y la persona que me atendió no sabía le dije tengo un problema con Paypal ¿qué es eso? es una billetera digital no puedo hacer un pago ah no, no sé me dice o sea a lo que ve es eso ¿cómo haces para agarrar un banco que es tradicional y transformar hacer esa transformación digital y se impacta todo impacta desde lo tecnológico hasta el fondo que vos tenés que es la gente que está respondiendo preguntas que eso yo me lo imagino como una fricción gigantesca ¿cómo hicieron con eso? a nosotros nos pasa eso como vos decís en la sucursal te pasa que el que atiende muchas veces no está conectado ahora no pasa tanto honestamente pero se hizo todo un proceso de evangelización le digo yo pero también de explicar las herramientas digitales también hay un tema de incentivo a los comerciales los alineas también muchas veces con el incentivo de venderlo te voy a dar un ejemplo te voy a dar dos ejemplos concretos uno en particular es cuando alguien va a la sucursal lo primero que el relacionador le pregunta es si tiene la si tiene la aplicación de Banco Falabella y si le dice que sí lo trata de atender por ahí entonces nosotros nos pasa por el segmento que atacamos que hay personas que van a la sucursal a pedir un resumen de cuenta y lo tenés en la app yo no pido un resumen de cuenta de hace miles de años no quiero saber nada con los papeles y lo que le dicen no bueno y se lo muestro y lo que vos empezás a ver obviamente lleva mucho tiempo nosotros hace rato empezamos con esto es que esa persona no vuelve hay algunos que te vuelven porque igual eso ya depende mucho de la cultura del rango social incluso de digamos de cómo se siente la persona con el mundo digital pero en definitiva para responder tu pregunta lo que tenés que hacer es algo bien transversal de involucrar a todos los equipos por eso lo que decía antes que no es solamente la organización que produce los productos digitales porque eso lo van a tener claro pero cuando vas a la sucursal te explota porque no tienen idea de con qué producto ni siquiera sabe que es de farabela el producto así que ¿listo? bueno muchas gracias muchas gracias